La MUNI en acción, minuto a minuto. Gran interés despertó el recientemente inaugurado Centro de Interpretación Ambiental Jorge Vardes. En plena Reserva Natural Francisco Tau, el espacio presenta un salón de usos múltiples para la exhibición con enfoque educativo, mostrando la historia y cualidades de la Reserva. Posee un laboratorio y un banco de semillas. De esta forma, se busca fomentar el conocimiento y el amor por la biodiversidad de este lugar único en su tipo y de todos los belvillenses. Más de un millón de pesos se distribuyeron a cinco entidades del medio por el sistema de estacionamiento medido. Las beneficiadas fueron la Asociación Belvillense de Colectividades, la Iglesia Cristiana Evangelica Bautista Belvil, el Club Atlético Central ProAvis, Protección del Ambiente y Vida Silvestre y Rotary Club Ideas Unidas. Las llaves de otra vivienda Procomubi ya están en poder de sus beneficiarios. Nahuel Ramadori y Marianela Zagués recibieron la vivienda a estrenar construida por este programa cooperativo municipal en Barrio Tierra Semilio. Actualmente, se están construyendo otras ocho unidades habitacionales y pronto se sortearán otras más entre los adherentes. El Intendente Juan Manuel Moroni ratificó la política de Estado Municipal para facilitar el acceso a la vivienda. Pese al contexto económico nacional actual, la municipalidad seguirá apostando al banco de tierras, loteos y programas de viviendas. Esperemos que el Estado Nacional y Provincial hagan el esfuerzo de lanzar planes en ese sentido. Somos conscientes que administrando de forma eficiente, transparente y responsable los recursos de todos los belvillenses, se pueden lograr distintas obras y las de loteos y viviendas es una de ellas, indicó el Intendente. Para agendar, este domingo 3 de marzo, Cultura Rodante se traslada a la Plaza de los Niños, Eva Perón. Con el protagonismo de artistas locales en sus distintas expresiones, más microemprendedores y actividades recreativas, el Clásico Cultural sigue recorriendo la ciudad, contando con la Organización de las Direcciones de Cultura y Educación y Centros Vecinales, más la Fundación para el Desarrollo Local, Lelio Lambertini Fundelo. La entrada es libre y gratuita, sugiriéndose llevar reposeras para disfrutar de un encuentro destinado a toda la familia. Juntos, seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de Belvill.